¡Buenos días! Vamos a comenzar con la mesa inaugural de estas octavas jornadas de innovación de gente que se llama el reto de la evaluación en la enseñanza superior y no es una casualidad que comparta nombre con el título de nuestras jornadas porque habla mucho de la evaluación en la enseñanza universitaria y más aún después de haber tenido que adaptar los modelos, un confinamiento inesperado y un año de emergencia extraña, vamos a llamarlo así. Así que lo que sí que teníamos la sensación y ahí el tema de estas jornadas es que la evaluación siempre es una tarea pendiente y siempre se puede mejorar, siempre podemos incluir otras cosas. Comenzamos el lunes, hace un par de días, en nuestra semana de la innovación presente con el encuentro de coordinadores de grado, donde ellos aportaron su punto de vista y cómo se tuvieron que enfrentar a esta situación, desde su posición dando ayudas y sugiriendo algunas propuestas que podrían venir bien a sus compañeros y compañeras coordinadores. Y por su parte, durante el lunes por la tarde y ayer, mañana y tarde, también tuvimos varios talleres que nos permitieron abordar el tema de la evaluación desde diferentes puntos de vista y que nos permitieron aprender a la vez que me consta, que nos y todas disfrutamos bastante. Esa es una manera de demostrar que con innovación uno puede aprender divirtiéndose y es una de las mejores cosas que hay. Gracias a los expertos invitados que tenemos el placer de que nos acompañen hoy aquí, podremos conocer los puntos fuertes y los puntos débiles de estos retos de la evaluación y, además, les hemos pedido que nos den ideas prácticas y que podamos aplicar en nuestro día a día, más allá de los conceptos teóricos que quizá todos ya nos sabemos un poquito. Voy a comenzar presentando aquí a mi derecha a Francisco José Fernández Cruz, que es profesor del Departamento de Investigación y Psicología en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinador del Máster en Psicotecología y delegado del Decano para la Gestión de la Incorporación en Entornos de Prácticas Educativas. Es la acreditada profesor titular y dispone de la certificación 13. He sido cuatro veces profesor estudiante en el programa de urgencia, ha publicado 12 artículos en revistas indexadas, 30 comunicaciones y ponencias presentadas en congresos internacionales y tres libros. Ha participado en más de 10 proyectos de investigación competitivos, tres de ellos y más de Masú, y han hecho proyectos de innovación, siendo miembro de diversas jornadas y congresos de innovación. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A su lado está el doctor Juan Antonio Bertas, profesor titular de la Universidad del Departamento de Psicología Básica desde 1991. Ha investigado en procesos psicológicos básicos en personas con discapacidad, la historia de la psicología en España, y sobre todo en motivación y autorregulación en contextos de aprendizaje. En estos temas tiene más de un centenar de publicaciones científicas, 11 libros, 67 artículos, 47 capítulos de libro y tres informes científicos. Ha ocupado en los últimos 20 años diferentes cargos de gestión universitaria en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido director del Departamento de Psicología Básica desde 1996 hasta el año 2000, vicidecano y decano de Psicología de 2001 a 2009, y vicirector de Estudios de Grado y Docencia, Innovación Educativa y Calidad desde 2009 a 2021. Además de responsable de los programas de innovación educativa de la Universidad Autónoma de Madrid, ha participado en tres de ellos. Es del Fondo del Plan de Formación de Centro de la BAM y director de sus títulos. Muchas gracias, Juan Antonio, por estar aquí con nosotros. Paula Lozúa es catedrática de psicometría en parte de la Ciencia en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco. Que hará el conocimiento de la metodología de las ciencias del comportamiento y su campo de especialización se centra en la construcción y validación de pruebas de evaluación. A través de su trabajo y participación en organizaciones nacionales e internacionales, promueve el software libre para la docencia y el correcto uso de TES. Muchas gracias, Paula, por venir hasta aquí y por el taller que impartió ayer, de diseño de las tipo TES que me consta hacer un éxito. Y por último, aunque los profesores de la casa seguro que ya todos la conocéis, tenemos aquí a Mercia, María Mercedes Martín Lepe, que es doctora en Economía de la Educación y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo premio extraordinario en su tesis doctoral con el título Un modelo de medida de competencias en la universidad, evaluación de los resultados de aprendizaje. Actualmente, es directora académica de formación del profesorado en el vicerrectorado de ordenación académica y formación del profesorado de la URJKG. Imparte docencia en los grados de educación, en el máster en formación de profesorado y en el máster en competencia digital docente y pensamiento computacional. Los línguas de investigación se centran en el diseño curricular competencial, en concreto en la evaluación de competencias en las distintas etapas de nuestro sistema educativo y en el estudio de las competencias del profesorado universitario. Gracias, Mercia, por acompañarnos esta mañana, Pamina Artín. Y con este gran panel de expertos vamos a dar paso sin más dilación a las preguntas que les vamos a formular. Son tres preguntas. Cada uno de ellos va a contestar, si os parece, en el mismo orden en el que estáis hacia mi derecha. Y si alguien quiere aportar algo más tras intervención, sentíos libres de verdad de generar y motivar este debate tan interesante que tenemos aquí. Al final tendremos un turno para preguntas. En primer lugar, daremos voz a los asistentes en la sala y después veremos algunas preguntas por el streaming que tenemos en el canal de Teams. La primera pregunta, que en realidad es doble, pero ya cuáles son, según nuestro punto de vista, los puntos fuertes de la evaluación en la enseñanza superior y cómo podemos potenciarlo. Muchísimas gracias. Quería agradecer a la Universidad San Carlos y al FIEP por la invitación. También a mis compañeros. Quería agradecer a la Universidad San Carlos y al FIEP por la Universidad San Carlos. Bueno, en primer lugar, yo creo que la innovación sale a la luz fundamentalmente en periodos de crisis. Son dos momentos de crisis fundamentales que han ayudado mucho, no solo a la evaluación en el ámbito de la educación superior, sino también a la metodología. Bueno, el primero no lo llamaría crisis, es oportunidad, que es el espacio europeo de educación superior, cuando nos cambiaron todos los parámetros, entre ellos el de evaluación, proponiendo algo que yo creo que ha sido una oportunidad, que es la evaluación no solo de los tiempos de dedicación dentro del aula, sino también la evaluación de todas las actividades que se pueden generar fuera del aula. Yo creo que ha sido una oportunidad para darle un vuelco a lo que es la evaluación de las competencias. También creo que es importante… Bueno, decía que había dos oportunidades, dos periodos de crisis, dado también en la evaluación, que es también la pandemia. Como mencionaba la mesa laboral, la pandemia nos ha hecho replantearnos cómo dar nuestras clases y cómo evaluar a nuestros alumnos cuando no los vemos. Sobre todo, yo vengo de la Universidad Complutense de Madrid, una universidad presencial fundamentalmente. El inicio de la pandemia fue duro, porque nosotros, los profesores de la Universidad, estábamos acostumbrados a ver a los alumnos dentro del aula, verles los ojos, plantearles las actividades, ver cómo las desarrollaban y la cuestión es que no estábamos. Tampoco estábamos nosotros. Plantear, desde el punto de vista metodológico, la evaluación fue un completo reto. También es importante señalar… No, estenderme mucho, estiéndome, me cortáis con toda la libertad. Señalar la introducción dentro del espacio de hotel interior, el trabajo por competencias y los resultados de aprendizaje. Yo creo que eso también da mucho a la empresa replantear la forma en la que hemos evaluado a nuestros alumnos. Pensar que la competencia, la utilización de todos los recursos personales que uno pueda tener, no solo de conocimiento, sino también de habilidades, de procedimientos, de actitudes, de personalidad, de experiencias. Todo eso implicado en la resolución de una situación, en caso de una situación de aprendizaje, la competencia nos ha ido marcando el camino para incluso la evaluación. Evaluar cómo habíamos planteado la enseñanza antes del Espacio Europeo de Educación Superior, una enseñanza realmente… Y hay grandes excepciones y grandes profesionales que han hecho cosas diferentes. Fundamentalmente lo hemos basado en la transmisión de conocimientos. La transmisión de conocimientos es fácil. Normalmente a través de un examen. La cuestión es que cuando introdujimos las competencias en el ámbito, proceso de aprendizaje en los alumnos, el campo de actuación cambió. Y al cambiar nos tuvimos que replantear aquellas cosas que nos demandaba incluso las propias empresas cuando nosotros mandábamos a nuestros titulados al mundo laboral, que era… Bueno, tienen muchos conocimientos, pero no saben hacer nada con ellos. Es algo que nos ha mejorado la introducción del tema de las competencias. Hoy en día, en nuestras aulas, no se habla solo de conocimientos, se habla de procedimientos, se habla de actitudes. Se habla como en las empresas suelen hablarnos, del soft skills y del hard skills. competencias que permiten desarrollar las habilidades de trabajo, pero también competencias que permiten el trabajo en equipo, la comunicación que haga un auditorio, con la resolución de problemas, cosas que antes no creábamos. Y la evaluación tiene que ir en ese camino también, ¿no? Es algo importante que debemos ajustar. Siempre hemos dicho, dime cómo evaluar y te diré cómo das tu clase, ¿no? Es un sentido, ¿no? Nosotros estamos trabajando el desarrollo de las competencias, tenemos que evaluar para evaluar las competencias. Y eso queda claro desde el punto de vista personal, así lo entiendo. El examen es una herramienta prácticamente dada para evaluar el conjunto de las competencias. Entonces, son cosas que yo creo que deberían de plantearse como elementos a pensar en la docencia para poder cambiar esa evaluación. Muchas gracias, Paco. Juan Antonio, por favor. Ahora, ahora se me oye el agradecimiento, que es lo más importante. Enormemente la invitación a estar en una jornada de innovación. Es una alegría para mí que las jornadas de innovación docentes se extiendan en la mayoría de las universidades. Yo creo que es uno de los acontecimientos más importantes del curso académico, sinceramente. Desde luego uno de los que más necesitamos. Yo voy a dar mi intervención. Quiero justificar la vista que voy a seguir en todas las intervenciones, porque va a ser un poco agridulce. Va a ser un poco agridulce porque voy a intentar conjugar mi vida civil con mi vida militar. Yo soy desde el pleistoceno medio profesor de psicología de la motivación y la emoción. Motivación y evaluar siguen los mismos criterios. Motivar, una definición general de qué es motivar, es algo que nos activa y nos dirige nuestra acción hacia un objetivo. La evaluación a los estudiantes les activa y les dirige las acciones hacia un osojeo. Entonces, es algo que en mi práctica profesional me interesa mucho. Y como antes Irene decía, pues he tenido la suerte o la desgracia de hacer un servicio militar de 22 años en distintos cargos de gestión académica, los 12 últimos como vicerector académico del autónomo. Entonces, tengo una visión irresponsable de calidad. Tengo una visión de la marcha de los títulos universitarios en este tiempo. Y el conjugar esa visión profesional con esta visión militar, pues me hace ser agridulce. Y además tengo la suerte ahora de que no estoy en esa posición militar y que estoy sabático. Perdonadme si me salgo un poco del tiesto. Bueno, la evaluación en la universidad ha mejorado. Ha mejorado clarísimamente. Pero le queda muchísimo recorrido. Ha mejorado clarísimamente. Y si echamos la vista atrás a cuando empezó el proceso de Bolonia, pues el hecho de que apareciese o nos dijese, no nos creyésemos, que no era verdad, que Bolonia decía que tenía que haber evaluación continua, significó el fin de los exámenes finales, totales, en las asignaturas. Yo no sé si esto, el hecho de que todos pensásemos en aquel momento que teníamos que hacer evaluación continua, y a ver qué peso dábamos a la evaluación continua, y a ver qué cosas metíamos en nuestra asignatura de prácticas y de evaluación continua. No sé si ese hecho ha explicado todo, si creo que parte, uno de los resultados que supongo que también en esta universidad habéis podido comprobar, y es que si analizamos los indicadores de las licenciaturas, ¿sabes que se usan ahora en calidad? En la tasa de graduación, en la tasa de rendimiento, eficiencia de las licenciaturas, si las comparamos con los actuales grados, con los últimos años, hemos mejorado mucho. Los rendimientos están en torno a un 90% de media, y antes estaban en torno a un 60 y un 70 con una desviación típica tremenda. Estaban los estudios de ingeniería por un lado, otros estudios, no típicamente más fáciles. También echamos la vista atrás, pues, de si alguien hace dos años usaba rúbricas a la hora de evaluar. Yo creo que, algunos aficionados a la cosa. Ahora mismo, todos sabemos lo que es una rúbrica, y lo saben hasta las agencias de evaluación de la calidad, que nos piden rúbricas ahora para todo. Bueno, dentro de lo que cabe, eso es un avance. lo penúltimo que quería contar para responder a esto es algo que vengo aquí con la intención de vender nuestro libro, lo que escribimos Irene y yo, otras 13 personas más, haciendo un análisis durante el curso pasado de qué había resultado en las prácticas docentes la pandemia en los títulos universitarios madrileños. cargado por la consejería entonces de universidades, pues hicimos un análisis de buenas prácticas. Preguntamos a responsables académicos de 230 titulaciones de grado y de máster, de las 1.200 que tiene la Comunidad de Madrid, ya 1.200 hasta lo frío. Preguntamos a los 130 por las buenas prácticas en teoría, en actividades prácticas, en evaluación. Y lo preguntábamos de dos maneras, uno con un formulario y otro entrevistándonos con estos responsables y con los estudiantes. Aproximadamente, nos entrevistamos con más de 600 personas. Y le preguntábamos precisamente que nos dijesen qué de bueno dentro del desastre de la pandemia habíamos empezado a hacer en estos títulos. La toma de datos, estas entrevistas las hicimos en el mes de febrero y marzo, es decir, después de Filomena. Así que fue específico. Bueno, pues las respuestas que obtuvimos, que fueron bastante entusiastas, la implicación de todos los participantes fue enorme, llaman la atención. Más del 60% de las buenas prácticas que nos dijeron tenían que ver con cómo nos habíamos organizado los protocolos COVID, los recursos para poder dar clases multimedia, etc. Las buenas prácticas relacionadas con cambios en innovación docente fueron un 30 y pocos por ciento. Esto no sé si es mucho o poco, a lo mejor, de lo que había antes, este salto a un 30% es llamativo. De ese 30% una de las cosas que nos dijeron tenía que ver con el uso de algún tipo de metodología docente más o menos innovadora y ahí el triunfo se lo llevó la clase invertida. La siguiente intervención mía hablaré de qué resultados nos dieron las preguntas de las buenas prácticas de la evaluación porque son curiosos. Dejar un poco de eso. ¿Qué podemos hacer para mejorar la evaluación? Pues podemos hacer muchas cosas, pero yo aquí voy a traer un comentario célebre de un profesor de psicología social de la Complu que decía, los psicólogos, Aula también, pretendemos, Francisco, pretendemos cambiar el comportamiento de la gente. Debemos mejorar y cambiar el comportamiento de la gente. Pues Floro, el profesor de la Computé, se decía que lo que mejor cambia el comportamiento no es el psicólogo, es el boletín oficial del Estado. Yo creo que el hecho de que nos creyésemos que Bolonia había dicho por escrito que teníamos que hacer evaluación contida sin cambio en la evaluación, creo que cualquier directriz, norma o empuje institucional que se haga para mejorar la evaluación es absolutamente necesario, porque si no, las inercias que tenemos son muy fuertes y son especialmente fuertes en el caso de la evaluación. En la autónoma, y supongo que aquí, los cursos de formación docente sobre aspectos de evaluación se llenan. Ayer, Paula dio uno y se llenó. Y los que dan o damos esos cursos recibimos de nuestros docentes la siguiente observación de manera muy frecuente. He aprendido a evaluar, me gusta esto que he aprendido, ojalá lo pueda implementar, pero mis compañeros no quieren. Para vencer ese, mis compañeros no quieren, tiene que haber un boletín oficial del Estado. A lo mejor, es una buena idea dentro de, bueno, los de Barajuste, que ha generado el nuevo Real Decreto, o... Es una buena idea que los títulos tengan mención de innovación docente. A lo mejor, esa es una buena idea y lleva a que ahora, por ese minipunto, nos movamos y también intentemos mover lo más difícil de todo de la innovación que es la verdad. Ah, que me enrollo de nuevo. Muchas gracias, Juan Antonio. Hola. Compartiendo experiencias y a través de las experiencias, pues yo creo que vamos mejorando, mejorando todos. Respecto a la pregunta que nos hace Irene, yo, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y ofrezco una visión complementaria, más centrada realmente en el concepto de evaluación. Y no digo nada nuevo porque son cosas que he oído ya a lo largo de las dos horas que llevamos esta mañana. La evaluación, evidentemente, es parte integrante de la enseñanza-aprendizaje. Si algo muy bueno nos ha traído a Bolonia es una reflexión por parte del profesor sobre realmente lo que es evaluar. En ese proceso de reflexión se nos ha obligado de alguna forma a reflexionar sobre los contenidos que estamos compartiendo. y en esa reflexión sobre los contenidos que estamos aprendiendo estamos aprendiendo a definir los objetivos de aprendizaje en función de competencias. Estamos aprendiendo o hemos aprendido a decir yo quiero que mis alumnos sean capaces de. Ya no es ofrecer un temario, es este temario es un instrumento para que este alumno, para que estos alumnos desarrollen estas competencias, desarrollen estos objetivos de aprendizaje que los definimos como, lo comentábamos ayer, verbo sustantivo, ser capaz de esto, reflexionar sobre esto. Esto nos ofrece un entorno de trabajo que es fundamental para la evaluación porque en todo proceso de enseñanza y aprendizaje tenemos realmente tres pilares, tres ejes. Tenemos el currículo del temario, tenemos la instrucción con todas las metodologías docentes innovadoras que podemos utilizar para llegar a esos objetivos, pero finalmente tenemos la evaluación finalmente no lo digo como resultado final del proceso sino como un eje vertebrador de todo el proceso porque es la evaluación el único instrumento del que contamos para conseguir un feedback de todo el proceso, para saber si nuestros alumnos están desarrollando las competencias que queremos que desarrollen y en caso de que no lo consigan preguntarnos por qué, volver a replantearnos nuestros objetivos, volver a replantearnos la forma en que trabajamos con ellos. Yo creo que ese es uno de los grandes beneficios que nos ha traído Bologna y es cierto que no tenemos un BOE pero tenemos una NECA, tenemos una NECA que nos dice en cuántos proyectos de innovación docentes ha participado que sigue siendo importante, evidentemente cuanto más incidamos sobre la evaluación, cuanto más incidamos sobre las distintas técnicas, sobre los distintos procedimientos, sobre las distintas características que exigimos al proceso de evaluación, mejor va a ser la conjunción entre esos tres apartados instrucción, currículum y evaluación ¿y qué es lo que podemos hacer? Enseñar a evaluar, enseñar a evaluar, hemos enseñado a diseñar guías docentes, hemos enseñado a elaborar programas de evaluación, llevamos ya un paso, llevamos 20 años, más de 20 años con Bologna y dices que llevamos dos, hace dos años que empieza el concepto de rúbrica, a aparecer el concepto de nobre. Eso me refiero, hace 20 años nadie lo usaba y el concepto de rúbrica comienza a ser ahora algo común, el concepto de rúbrica está alineado con un tipo de evaluación, con un tipo de evaluación abierta, un tipo de evaluación auténtica y está perfectamente alineado, debiera estar perfectamente alineado con los objetivos de aprendizaje, saber diseñar rúbricas, saber diseñar procedimientos evaluativos, saber diseñar instrumentos realmente, herramientas que nos ofrezcan información, que nos ofrezcan un feedback sobre el proceso de aprendizaje es fundamental y en eso estamos. ¿Cuál es el punto fuerte? Que dominamos la materia, que dominamos la materia que impartimos, que sabemos qué es lo que queremos obtener a través de la instrucción, a través del aprendizaje, yo creo que eso es fundamental. La evaluación, no se puede hacer una evaluación sin tener ese marco sustantivo previo, es un trabajo, yo soy psicómetra, me dedico a la psicometría, soy especialista en instrumentos de evaluación, pero lo comentamos ayer, yo soy incapaz de diseñar un instrumento de evaluación específico para una asignatura determinada, es un trabajo conjunto, pues bueno, vamos a ofrecer esas herramientas al profesor, vamos a ofrecer ese tipo de herramientas que permitan continuamente controlar en el sentido positivo de la palabra que no ser recibir información sobre cómo va nuestro trabajo, cómo lo estamos orientando, no vamos a tener realmente herramientas, no vamos a saber dirigir el proceso de aprendizaje y el nuestro como enseñantes. Muchas gracias, Paula, por tu intervención. Merche, por favor. Muy bien, pues nada, en primer lugar, por supuesto, agradecer para que se entran, porque me encanta hablar de evaluación, por pasillo, soy la pesadita de las competencias y la evaluación, etcétera, creo que es pues un marco estupendo para poner en énfasis el proceso evaluativo y evaluación, pero evaluación competencial. Entonces, el enfoque que yo le voy a dar es a través de toda la experiencia y a través de las preguntas que estoy segura que todos los que estáis aquí los están escuchando y nuestros compañeros os hemos preguntado siempre. Es justo que María Pérez tenga un 9 y que Pedro tenga un 5 o tenga un 8 haya llegado al sobresaliente, es decir, a mí siempre me ha preocupado mucho ser objetiva, lo más objetiva posible en la evaluación y en esa calificación final que realmente tenemos que poner, que no, está aquí seguro que distingue lo que es evaluar y calificar, pero el problema es ese, el problema que ya me generaba me generaba problemas, es decir, estoy segura en esto. Entonces, creo, cuando vosotros llegáis a clase y os ponéis la guía docente y empezáis a contar la guía docente estas son las competencias que vamos a trabajar, lo vamos a hacer de esta manera, los alumnos sí, pero cuando hablas de la evaluación, de cómo les vas a evaluar, qué es lo que pasa, silencio, te digo, ¿verdad? Luego, el interés de ellos realmente es la evaluación, pero además me parece que es fundamental porque en función de cómo les vayamos a evaluar, así van a enfocar ellos su proceso de aprendizaje. Y el primer día les digo que le voy a hacer un examen final tipo test dentro de seis meses, estoy convencida que no van a aprender igual que si le digo vamos a ir construyendo un portafolio digital que vais a tener que defender en una de las últimas sesiones o en la fecha oficial. Su forma de enfocar la asignatura, su forma de aprender va a ser completada. Entonces, por eso tiene tanta importancia la evaluación, la evaluación por completar. Ahora bien, ¿qué pasa? Que a nosotros nos pilla cansados. Cuando vamos a evaluar, si no hacemos una evaluación continua, real, nos pilla un poco cansados también. Entonces, tenemos que poner ese punto de decir, tenemos que planificar bien la evaluación. Entonces, respecto a la primera cuestión que nos planteaba Irene, yo he apuntado tres puntos fuertes que tenemos en la universidad ahora mismo. El primero es el nivel de madurez y capacidades que tiene nuestro estudiantado. Son muy capaces. Es decir, con ellos podemos hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que llevar a la práctica esa evaluación formativa, auténtica, es decir, una evaluación que de verdad nosotros consigamos evidencias de que han aprendido. O muchas veces nosotros vamos, enseñamos y cómo sabemos que realmente ellos han aprendido. Pues, ese es uno de los puntos fuertes que no tengamos miedo porque ellos son muy capaces y podemos plantearles sistemas de evaluación que se van a implicar y que van a aprender. Entonces, es una de las ventajas de esta etapa de nuestro sistema educativo. En otras etapas es diferente. Aquí tenemos ese punto fuerte. Entonces, también la cultura de la planificación ya está en la universidad. Acordaros de los que lleváis aquí más tiempo, los programas que teníamos antes era un listado de conceptos repartidos en temas y general. ¿De acuerdo? Siempre hablamos un poco en general. Teníamos esa pequeñísima parte a lo mejor de evaluación que nos describían será una prueba tal, tal, etcétera, etcétera. Y esa era toda nuestra planificación por lo menos presentada o evaluada. Y ahí es cuando también todo lo que han comentado mis compañeros me hace repensar. ¿Cuándo lo hacemos bien? Cuando nos están evaluando y conocemos por qué nos van a evaluar. Es decir, las famosas rúbricas de evaluación nosotros ahora para los distintos programas donde nos evalúan lo primero que hacemos es analizar todas esas cosas que nos van a pedir y lo intentamos hacer mejor. Esas rúbricas de evaluación en mi opinión no las debemos ver como algo negativo sino como algo a lo que tenemos que llegar. Por eso es importante que los alumnos los estudiantes todos conozcan cómo les vamos a evaluar. Es decir, es que tenemos que empezar explicándoles cómo les vamos a evaluar y a dónde tienen que llegar. Las rúbricas dentro de otros instrumentos es un buen elemento para eso porque en el fondo miramos el excelente de la rúbrica y ahí es donde tengo que llevarme. Están dando unas pautas de aprendizaje ya con eso. ¿De acuerdo? No debemos esconder esas rúbricas. No, no. Yo te voy a evaluar con esta rúbrica. Esta. Esta. La que yo voy a tomar para tu evaluación. Entonces, esa sería que la cultura de planificación ya la tenemos. Estamos elaborando las guías agentes. En la enseñanza virtual estamos elaborando las guías de estudio. En mi opinión las deberíamos elaborar para todas las materias, para todas las asignaturas, independientemente de que sea virtual o sea presencial, porque hay un nivel de programación más específico y que le viene bien al estudiante. Pero, es más, yo propondría y lo hablaremos luego, diseñar unidades de evaluación competencial. Es decir, plantearnos el que tenemos unos resultados de aprendizaje que queremos que consigan los estudiantes, porque no vamos a empezar pensando en la evaluación. Yo quiero ver qué van a conseguir mis estudiantes. Voy a pensar en qué actividades formativas están más acordes para que ellos aprendan y consigan esos resultados de aprendizaje. Y una vez que he pensado qué voy a hacer, vamos a pensar ahora cómo lo voy a hacer, qué estrategias metodológicas voy a utilizar para, y ahora ya pienso en competencias genéricas, para además de que trabajen competencias específicas de la asignatura, además trabajen esas competencias genéricas que tenemos ahí un poco, que son como más difíciles de evaluar. Entonces, esa es un poco la secuencia que creo que es un punto fuerte que ya tenemos esa cultura de la planificación en la universidad y que llevamos 20 años. Es decir, que ahora, unos años atrás es cuando tenemos esa cultura. Y por último, el profesorado, la ventaja que yo veo ahora, sea en la universidad y en el resto de etapas, ha salido de forma forzosa de su zona de confort. Entonces, eso lo tenemos que ver ahora mismo como una ventaja porque hemos pasado de conocer la enseñanza presencial virtual y la enseñanza híbrida. Es decir, los tres modelos hemos pasado por ellos de alguna manera. Ahí, por ejemplo, yo tengo personalmente que reconocer que la docencia híbrida me cuesta. Sin embargo, pues parece que ya después de la práctica, metodológicamente en enseñanza virtual, pues ya tenemos más cautas, en presencial también, pero la docencia híbrida es diferente y hay que aplicar otras metodologías diferentes y alinearlas con la evaluación. Entonces, en ese caso, ¿cómo potenciamos todas estas cosas? Pues esta última, por ejemplo, el salir de la zona de confort, la potenciamos a través de la formación. Y efectivamente, pues se ha hecho un esfuerzo importante para que en el plan de formación tengamos un bloque, un área de docencia competencial donde tenemos competencias establecidas para evaluación competencial. Por lo tanto, sin extenderme mucho más porque luego lo comentaremos, pues nada más. Luego. Bueno, muchas gracias a los cuatro por vuestra participación. Hemos sido, bueno, sigue recreciendo todas las cosas interesantes que ha sido prácticamente todo lo que habéis dicho. Así que, bueno, nos vamos a quedar con algunos puntos certes como es, básicamente, de todo se puede ir a extraer que el aprender a evaluar y aprender a evaluar por competencia o a su acuerda lo que enseñamos, sino solo contenidos, es fundamental y que los estudiantes conozcan esa evaluación y sean conscientes desde el primer momento de cómo va a suceder. Nos tocaría para nuestros como los puntos más relevantes de vuestras intervenciones. Vamos con la siguiente pregunta. Yo soy muy positiva, entonces he querido empezar con lo bueno y ahora vamos con lo regular o lo no tan bueno, que es, ¿cuál es, según vuestro punto de vista, los puntos débiles de la evaluación en la enseñanza superior en este momento y cómo podríamos mejorarlos? ¿Apas, si quieres comentar? Voy a intentar ser telegráfico, porque si no, se nos va de tiempo y es importante. prácticamente todos hemos señalado que la clave está en retaccionar la metodología de aula o que se evalúan las competencias. Me parece que queda tan claro que al final voy a hacer una pequeña para que no quede tan claro, ¿vale? Pero a modo de ti, unas preguntas, ¿qué cosas hay que cambiar todavía porque no se están haciendo del todo bien? ¿Cómo hacerlo? El cómo, yo creo que está claro. Antonio nos ofrecía el tema de hacer efectivo en las legislaciones cambio de una manera obligada. De razón. La mayoría de los cambios educativos han sido por legislación. Lo reconocemos todos. la mayoría de los cambios rápidos y efectivos. No todos, pero rápidos y efectivos. Y hay otra que también menciona Paula es la formación. La formación es algo para los profesores vital. Entender que cada año tenemos que formarnos en evaluación, en metodología, en investigación, es algo que tiene que estar dentro del ADN del profesor. No sé si de forma obligada para el tema de los genios y las acreditaciones y demás, pero tendría que estar dentro del ADN. Ahora, ¿qué cosas negativas he percibido yo y que deberíamos cambiar? Son cosas muy concretas. Perdonadme si soy así, pero voy a ir muy rápido. Primero, las aulas. Las aulas no permiten innovar y no permiten innovar en la evaluación. Tenemos aulas preparadas para esto, escucharme a mí, pero yo no necesito que me escuchen cuando yo quiero que demuestren sus competencias. Las aulas de la universidad no están preparadas para la evaluación. Punto dos. Ya sea así de telegráfico, ¿eh? Todavía tenemos un grupo de profesores y, ojo, alumnos. Me encanta que esta jornada se incorponen a los alumnos porque ellos tienen mucho que decir. quizás decía no tenemos todavía a la gran mayoría de profesores y a los alumnos puestos, preparados, motivados para hacer una verdadera evaluación. Quizás no los tenemos. Hay que esforzarse para que ese porcentaje cada vez sea mayor. punto tres. Cuando evaluamos por competencias o evaluamos cuando hemos introducido metodologías activas dentro del aula, hay la sensación en el profesor de que tenemos que evaluar más y eso implica más trabajo, cosa que nos suele costar. Punto tres. Tenemos que cambiar la evaluación, es indispensable cambiar la metodología y esto todavía nos está costando. Punto cuatro. Evaluar muchas veces sigue siendo calificar. Paula decía antes parece que esto ya lo hemos superado y yo creo que todavía no. Creo que todavía no. Evaluar muchas veces es el control. El control del aprendizaje, el control ojo del alumno y eso está complicado todavía cambiarlo. Ahora, ojo con el egoísmo del propio profesor. Nos gusta ser protagonistas pero muchas veces la evaluación tiene que marcarla y apoyarse en las decisiones que toma el alumno. Hoy en día en la investigación, incluso en la investigación en la universitaria, se está dando mucho énfasis en la co-creación de criterios evaluativos. es decir, que el alumno también participe y toma decisiones en cuanto a qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a hacer, cuál es el procedimiento. Esto cada vez se está dando más. Resulta complicado entender que haya profesores actualmente que lo estén dando a cabo. Seguro que los hay, y finalmente creo que todavía no se entiende bien qué es la evaluación. La mesa inaugural, los ponentes nos han indicado qué entendían por evaluación. Yo creo que evidentemente siempre la hemos marcado desde el punto de vista del profesor. yo creo que hay que marcarlo desde el punto de vista del alumno. Evaluar al alumno es ayudarle. Importante este concepto. No lo entendemos porque creemos, los profesores, me oculta, yo el primero, creemos que la evaluación es ponerle nota al alumno, saber cómo ha aprendido, qué es lo que ha aprendido y reflejarlo en una calificación. Valuar es obtener información. Valuar es, ojo con esto que no se hace, valorar y analizar esa información. El profesor tiene que valorar porque mi alumno ha dado un 5 y no ha sacado un 10. Eso no lo hacemos. Pero, tomar decisiones, y mi alumno ha sacado un 5, ¿qué voy a hacer yo como profesor para que saque un 10? No lo hacemos. Nos quedamos con, en el acta, pongo un 5. Esto quizás es importante. Pero yo decía al principio que hay algo vital y que quiero que entendamos. Sé que muchos de los que estáis aquí sois de diferentes ámbitos, de diferentes profesiones. Por eso lo voy a reducir a algo muy sencillo para que todos lo entendamos. Voy a hacer una pregunta y quiero que levantéis la mano. No los de casa porque levantar la mano en pasada de videoconferencia puede ser un valeo. Pero los que estáis aquí, por favor, una pregunta muy sencilla. ¿Todos creéis que es importante aprender a leer? Levantar la mano. Bajar la mano la mayoría, yo creo, ¿no? Pues no. Estamos equivocados. No es importante aprender a leer. Voy a justificarlo, ¿eh? Me parece ser. Y yo creo que es importante aprender a leer. Lo que hago es enseñarle a mi alumno a leer. Eso es mecánica. Eso es una capacidad. El alumno, todos los que estáis y habéis levantado la mano, sabéis leer. Pero cuando hablamos de competencias es algo diferente. Y yo al principio, todos creemos que es importante aprender a leer y no lo es. Es mucho más importante querer leer. Y como profesor tenemos que enseñar a nuestros alumnos a querer leer, no a leer. La metodología cambia. Yo no le enseño la L con la A, la P con la A, porque eso es mecánica y no lo entienden, no les gusta, no les motiva. Como profesor tengo que enseñarles a querer leer. Y para eso hay que enseñarles a leer. No lo vamos a obviar. Pero como planteamiento metodológico es diferente. Y como planteamiento evaluativo también. si yo quiero que el alumno sepa leer, le digo que lea, lo hace bien, perfecto. Pero querer leer es algo más complicado. Hay que leer y hacerlo. ¿Cuántos de los que estáis aquí os habéis leído seis libros, que es la media europea, en el último año? Levantar la mano. Afortunadamente, muchos, pero no tantos como los primeros. Y esta es la clave. Perdona, si me... Muchísimas gracias por tus aportaciones. Juan Antonio, por favor. Muchas gracias. La principal debilidad de la evaluación en la universidad es, he visto lo que antes comentábamos, la fuerza de la inercia de la vieja evaluación. Lo que yo conocí en el periodo del confinamiento, en la... el último cuatrimestre del curso del curso 19-20, cuando estábamos todos en casa, fue, y supongo que pasó también aquí, fue el problema de cómo evaluábamos si no podíamos acceder a las aulas. En todos los sitios que teníamos que gestionar eso, dimos recomendaciones. Principalmente, la más importante es que era más fácil pasar rápidamente a una evaluación continua e intentar mantener las pruebas finales, porque no había ningún sistema ni hay ningún sistema que garantice la equidad y la fiabilidad de... también, online, la presencia de nadie. No sé si pasó aquí, pasó en mi universidad, no tuvimos mucho éxito con esa recomendación. Y la mayoría de las titulaciones del último cuatrimestre de ese curso, pues, se hicieron online con esas restricciones. si analizamos los resultados académicos de ese curso y los comparamos con los cursos anteriores en mismas asignaturas, pues, los resultados están distorsionados. En la investigación, estaba en el estudio este que hicimos acabado de la Comunidad de Madrid, que creo que es un esfuerzo que merece la pena que lo tengamos presente y en ese sentido lo tenéis colgado en la página web de la Fundación Madrid más D, de la Agencia de Calidad de Madrid más D, ahí tenéis un informe resumido y el grande que tiene casi 300 hojas, preguntábamos por la evaluación, pero ya preguntábamos por la evaluación en el periodo de Silomina, en el final del primer cuatrimestre del curso pasado. Y los resultados fueron que más de un 15% de las titulaciones no tuvieron que hacer ningún cambio en la evaluación porque pudieron hacerse presenciales y porque reunían por el número de estudiantes actualmente las condiciones. Cambió nada la evaluación. y la mayoría de los que cambiaron lo que intentaron fue transformar el sistema clásico que habían venido usando en esas asignaturas a un modo semipresencial. El apoyo al auge de la evaluación continua significó entre un 15% y un 20% los cambios en la evaluación. Este dato es el malo. pero también preguntaba más qué limitaciones o qué mejoras o qué sugerencias harían para el futuro. Y aquí la mayoría de las personas encuestadas lo que nos dijeron es que habían visto la necesidad de saber y de aplicar más evaluación continua. en el efecto de la pandemia ha sido el caer en la contradicción y por lo menos generar esa necesidad o ese interés por una evaluación continua. Para hacer eso desde mi punto de vista lo que hay que hacer es lo que se está haciendo aquí generar espacios de reflexión para la evaluación intercambiar buenas prácticas de evaluación y como decía antes ayudar dentro de las normativas universitarias de la universidad o universitarias a que ese cambio se haga. Vuelvo a mi otra vis perdonarme pero por hablar de lo que sé y no de lo que no sé que en motivación en contextos educativos uno de los principales intereses es saber cuáles son los factores que determinan que un estudiante quiera aprender y cuáles son los factores que determinan que un docente quiera enseñar. Hay muchos factores pero hay uno muy importante lo que más motiva a aprender es aprender lo que más motiva a enseñar es enseñar para que un estudiante sepa que aprende tiene que tener un buen sistema de evaluación para que un docente sepa que está enseñando tiene que tener un buen sistema de evaluación y otra cosa más ya que Paula es experta tenemos que acostumbrarnos a evaluar nuestras evaluaciones no solamente las de múltiple opción tenemos que acostumbrarnos a ver qué preguntas no ha contestado nadie tenemos que acostumbrarnos a ver qué preguntas ha contestado todo el mundo tenemos que ver qué perfiles tenemos en nuestros estudiantes tenemos que ver si es viable si se discrimina etcétera etcétera yo creo que ese ejercicio de mirarnos al espejo con nuestras propias evaluaciones viándolas nos va a animar a peinarnos un poquito mejor lo que podéis peinar gracias Juan Antonio Paula como quieras bueno yo evidentemente no puedo estar más de acuerdo en el listado de puntos o en el concepto de inercia el error o la mayor deficiencia viene de un concepto equivocado de lo que el profesor entiende por evaluación evaluar no es calificar evaluar es un proceso continuo de interacción de verificación formación y mejora yo no he citado calificar nunca verificar formar y mejorar eso es evaluar para eso disponemos de múltiples instrumentos esos instrumentos evaluativos cuando en general evidentemente tienen que cumplir unas características que tenemos que analizar tienen que ser válidos tienen que ser fiables tenemos unos estándares que nos van a permitir saber si los instrumentos evaluativos no estoy hablando del ABC tipo test de los instrumentos evaluativos en general cumplen las condiciones técnicas que han de cumplir pero cuidado tenemos un problema un problema que ha citado Francisco digo a ver tenemos unos estándares evaluativos pero tenemos un aula de 150 alumnos pero tenemos 15 semanas de clase pero estamos de trabajo hasta aquí es lo que hay que hacer ajustar las aulas no nos la van a ajustar Bolonia es muy interesante pero no trabajamos con 30 alumnos los proyectos colaborativos y los portafolios son geniales pero que hago yo con 150 alumnos y tres proyectos de investigación entonces realmente todos los estándares técnicos psicométricos evaluativos tenemos que ajustarlos tenemos que ajustarlos al concepto de practicidad hay mil formas de hacerlo una cosa es ajustar y otra cosa es negar su existencia y negar que los podamos utilizar evidentemente suponen una carga de trabajo mayor por parte del profesor tanto de formación como de aplicación pero es que la evaluación tiene un impacto directo en el aprendizaje esto lo uno con lo que ha comentado Francisco José sobre el egoísmo del profesor la evaluación tiene que ser transparente el alumno el primer día de clase le ofrecemos el programa pero le ofrecemos la evaluación no podemos ocultarla pues muchos profesores cuando hacen bueno pues los exámenes tipo test los multiple choice los ocultan me ha costado generar 40 preguntas ¿cómo se las voy a ofrecer al alumno? ¿y por qué no se las vas a ofrecer? pero si es un instrumento de formación y de mejora hace el examen corrige el examen analiza el examen mira por qué han respondido todos bien a esta pregunta mira es por qué este resultado más difícil pero ofrécesela a los alumnos todos los exámenes al final todos los instrumentos de evaluación tienen un componente personal en los que cada uno de nosotros aporta pone algo de nuestra personalidad a la hora de crear un examen a la hora de crear un entorno evaluativo haz partícipe a los alumnos de ese rasgo tuyo ofrécelos la información cuál es el estilo en el que preguntas a los alumnos realmente ante preguntas de distintos profesores reaccionan de distinta manera vamos a familiarizar a los alumnos con los instrumentos de evaluación que tenemos nosotros transparentes evaluaciones evaluaciones válidas evaluaciones fiables evaluaciones que produzcan un washback un impacto positivo en el proceso de aprendizaje porque evaluar es mejorar porque evaluar no es calificar la calificación es el resultado final de todo en un proceso en el que el alumno tanto el alumno como el profesor tienen que implicarse desde el primer día de clase sino desde el año anterior que empezamos ya a pensar en cómo es la evaluación siempre transparencia hay que ser en ese sentido generoso generoso respecto al alumno estas son mis condiciones podemos discutirlas transformarlas en un modo cooperativo pero estas van a ser las condiciones con las que os voy a evaluar entonces ¿cuáles son las mayores deficiencias? la inercia la falta de formación el concepto equívoco de lo que es evaluar en todos esos aspectos en los que podemos profundizar pero siempre desde una actitud proactiva generosa y transparente por parte del instituto muchas gracias Paula bien pues evidentemente el hablar la última tiene tiene esta connotación ¿de acuerdo? además yo creo que todos mis compañeros han mostrado una parte de la evaluación muy importante y es primero querer hacer las cosas es decir la motivación tiene que estar ahí la motivación para la evaluación de acuerdo con Paula en todas las cuestiones que me he comentado entonces lo único que voy a hacer es añadir pues uno de los puntos débiles que en mi opinión existe todavía en la universidad es esa falta de demostrar lo que hacemos de compartir de colaborar y de hacer cosas con otros compañeros no solo de mi disciplina sino de otras disciplinas entonces el ver qué hacen otros y el planificar evaluaciones compartidas lo que hace es mejorar muchísimo los procesos evaluativos entonces para evaluar competencias genéricas sobre todo muy importante que trabajemos de esa forma de forma colaborativa y compartida tenemos que tener muy claro hablaremos a lo mejor en otra parte que una competencia establecida en un título se tiene que conseguir por todas las asignaturas y a lo largo de los cuatro años de estado por ejemplo entonces tiene que haber una labor de coordinación importante para saber que no nos olvidamos de trabajar ninguna de esas competencias porque todos como hemos dicho antes competencias específicas las tenemos muy claras pero esas competencias genéricas todavía nos queda mucho trabajo por delante y es una de los pueblos débiles que yo creo que todavía tenemos en el ámbito comunitario y en otras etapas y llevan muchos más años que no con la evaluación continua en ese aspecto también asumir que efectivamente falta formación formación en evaluación competencial y formación en competencias aunque siendo positivos estamos en el momento creo yo de ahora comenzar a trabajar de esa manera por lo tanto precisamente eso habían mencionado mis compañeros en esta muy bien gracias a los cuatro y bueno no sé si os habéis dado cuenta de que estáis escuchando también que aparte de iros complementando pedíamos puntos débiles y a la vez que los habéis nombrado habéis dado soluciones lo cual agradezco enormemente porque también estáis en el lado positivo de ver las cosas y eso siempre se agrada bien vamos a terminar os pedíamos una serie de tips de recomendaciones rápidas y prácticas que llegaran a los profes y todos los que estamos aquí sentados ya desde el punto de vista del profesor vale todo esto es técnica cerdo me encanta ahora yo soy profe mañana tengo que llegar a mi aula bueno ya para esto que aprendes que no improviséis pero nos lo pensamos para el siguiente ¿qué puedo hacer para mejorar mi proceso de evaluación cuando quieras? gracias bueno creo que ya hemos mencionado muchos creo que el tema de utilizar todas las técnicas y herramientas que nos permite la evaluación que no solo el examen no solo las rúbricas ya estamos cansados los alumnos ya están cansados también de las rúbricas pero bueno mencionaba yo antes y es muy importante yo lo hago hacer partícipes a vuestros alumnos e incluso el establecimiento de esas herramientas y los criterios con los que se van a evaluar esas herramientas no inventamos nada cuando hablamos de autoevaluación y de co-evaluación pero una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho bueno dos cosas que a mí me han funcionado mucho y con esto de aportarlo es tanto virtual como canal de comunicación de retroalimentación pero también para la evaluación para mí ha sido vital nosotros en la UCM tenemos el Moodle creo que también aquí en muchas de las instituciones universitarias pues tiene Moodle que es una herramienta sencilla fácil de utilizar a veces nos cuesta utilizar todo su potencial pero por ejemplo a mí me han funcionado muy bien los talleres que es una de las herramientas para la co-evaluación y la auto-evaluación importantes yo creo que la idea fundamental o el tipo fundamental que puedo lanzar aquí es antes os preguntaba sobre qué es más importante leer o querer leer y vosotros diríais eso es fácil de entender pero yo estoy dando ingeniería yo estoy dando en mi caso magisterio psicología diferentes tipos de carreras ¿sabéis lo que quieren vuestros alumnos? ser profesionales en vuestro campo utilizar esas competencias para aplicarlas en vuestras clases los alumnos son de pedagogía de magisterio y les cantan enseñar bueno pues descubrí que todas aquellas actividades daban conocimientos era mucho mejor pedirles a ellos las enseñaran al resto de compañeros que yo evidentemente yo estaba ahí o sea yo no desaparezco no puedo desaparecer pero eso en esa implicación vino muy bien para que ellos supiesen todo lo que se iba a hacer en la asignatura incluso en la evaluación eran cosas que tenían que aplicar en su mundo profesional sea de las competencias fuertes de hard skills sea de esas competencias transversales que deberíamos también alcanzar yo creo que eso es muy importante para lo que yo he hecho muchas gracias Juan Antonio por favor voy a dar tres ideas tres tips tres talks o tres tips cualquier acrónimo vale sobre sobre esto la primera es que deberíamos de evaluar como que quisiéramos que nos evaluasen a nosotros yo siempre pongo un ejemplo y es que imaginaros que tenemos tiempo libre y los sábados por la mañana nos dedicamos a aprender a tocar el piano cualquiera de los que estamos aquí y hemos conseguido tocar la pieza la partitura que nos han puesto después de conseguirlo ¿qué necesitamos? ¿a quién necesitamos? necesitamos que nos evalúen que nos digan imaginaros que lo que tenemos es un extraño que no conocemos que nos mira de lejos nos ha escuchado y nos dice seis con siete no nos sienta bien pero además no solamente no nos sienta bien es que no nos sirve para nada nos sirve para muy poco bueno pues esa sería la primera idea la segunda idea relacionada con las competencias y aquí hay personas que saben muchísimo más que yo pero ya esta es una cuestión aprendida de muchas revisiones de títulos y es que las competencias que yo tengo puesta en mi asignatura tienen que ser evaluables si no son evaluables hay que quitarlas y la tercera idea ¿qué significa que sean evaluables? pues no necesariamente que sean calificables en mi asignatura sino de las que yo tengo que dar algún tipo de retroalimentación son muy importantes esas competencias algunas transversales deberíamos debería de tener la titulación un sistema para ir agrupando esa retroalimentación puede llegar a un momento si en este mundo de certificados que vivimos esto certificar un ejemplo el psicólogo en todo el mundo significa saber hablar hay que tener capacidad para expresarse esa competencia transversal la deberíamos retroalimentar y evaluar en muchísimas de las asignaturas la idea de retroalimentación abre también a un campo de formación que relaja un poco el concepto de evaluación lo que nosotros queremos cuando hemos aprendido una pieza a tocar el piano es que nos digan si les ha gustado porque es una obra artística y de tipo claro ¿no? de qué cosas he hecho bien qué me falta todavía por conseguir todo eso se consigue con una retroalimentación algunas veces eso no se consigue con una evaluación próxima gracias 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 ¿cuál es el objetivo de aprendizaje desde memorizar hasta crear y en qué punto me quiero yo situar yo creo que es fundamental a la hora de diseñar la evaluación evidentemente estoy de acuerdo con las negociaciones que han hecho mis compañeros pero vuelvo a insistir en la honestidad en la transparencia en el rigor técnico y junto con el rigor técnico evidentemente viene la equidad realmente ese 7 tiene que estar sustentado en una base en una base realmente activa y metodológica sólida gracias Paula disculpad que he tocado donde no debía y había un momento que se ha dejado de escuchar Marce por favor gracias pues exactamente igual que antes complementando todo lo que han han dicho mis compañeros esos pequeños que podéis ir reflexionando sobre ellos yo tengo aquí un listado así como largo pero muchas de las cosas ya las han comentado mis compañeros de mesa una empiezo por siguiendo con Juan Antonio Huertas hemos sido muy ambiciosos en la planificación planificando las competencias transversales muy ambiciosos porque también teníamos poco conocimiento de cómo elaborar esas memorias al principio y ahora con todos estos temas de modificaciones etcétera nos está costando pero creo que vuelvo e insisto en esos puntos cortes creo que estamos en el momento de poder hacer ahora mismo esa reflexión y planificar a nivel de título igual que a nivel de asignatura es decir pensar yo en mi asignatura en parte tengo como ocho competencias genéricas para evaluar yo he evaluado una yo tengo evidencias de una y es que sí que las podemos tocar pero si las ponemos en la guía tiene que ser porque el peso en esa asignatura se pueda observar hay asignaturas más propicias para evaluar el trabajo en equipo y hay asignaturas más propicias en el mismo título para evaluar la creatividad vamos a dar el peso de la evaluación a aquellas asignaturas que se presten a trabajar de forma metodológica para conseguir fomentar la creatividad entonces eso vuelve con ese otro punto débil que lanzábamos con el tema de la coordinación entonces y lo enlazo otra vez con el primero estamos en el momento es decir vamos a ser positivos porque ahora ya sí podemos empezar a hablar el mismo lenguaje os pongo un ejemplo con las metodologías docentes es lo mismo una estrategia metodológica que una metodología docente que un método de evaluación que yo no soy pedagoga y a lo largo de todos estos años he aprendido a diferenciar las posibles diferencias pero en el fondo es como queremos que trabajen los alumnos para conseguir competencias no nos vamos a detener en esa especificidad pero sí que es bueno que tengamos un lenguaje común que hablemos de resultados de aprendizaje y que todos sepamos que son los resultados de aprendizaje es decir que los elementos que intervienen en esa planificación tengamos ese lenguaje común entonces yo recomendaría que si en ese estamos de eficiencias investiguemos un poquito más realmente en eso para poder luego compartir porque esa es la tercera mi consejo que compartáis que compartáis incluso muchas situaciones comparten asignaturas pues vamos a planificar entre dos y vamos a aprender entre los dos y vamos a repartirnos el trabajo del feedback importantísimo evaluar para aprender si no hay retroalimentación perdonad que ya lo han comentado a mis compañeros pero es que es tan evidente si no hay retroalimentación no hay aprendizaje entonces eso es lo bueno y si fallan no pasa nada es decir les ponemos actividades para que vean su nivel inicial cuando empezamos una asignatura y vamos a ver cómo estáis qué sabéis de esto vamos a hacer una pequeña prueba ya les dices prueba ya no vale solamente para vosotros os la vais a quedar vosotros vais a ver qué sabéis sobre esto vamos a empezar sabiendo qué sabéis es otra de las maneras también de empezar a evaluar esa evaluación inicial para saber nosotros cómo proponerles actividades formativas en función de ese nivel inicial que tenemos porque hay también mucha disparidad entonces tenemos que tenerlo contemplado para poderlo hacerlo bien yo os aconsejo siempre que que hagáis matrices curriculares que es esto de las matrices curriculares que parece un nombre pues es una tabla es una tabla donde relacionamos los distintos elementos curriculares sobre todo cuáles pues sobre todo los resultados de aprendizaje con los contenidos conocimientos y con los con la evaluación con los sistemas de evaluación que vamos a desarrollar tienen que estar alineados yo no puedo decir voy a trabajar la gamificación como metodología voy a trabajar la clase invertida voy a utilizar el portafolio digital como instrumento metodológico y sistema de evaluación prueba final tipo test es ilógico ahora no nos dejan menos mal no nos dejan porque no nos dejan unos a la prueba pero pero mi recomendación es eso alinear como voy a trabajar para luego proponer esos sistemas de evaluación lo que hacemos en el aula claro que nos vale vamos a elegir un instrumento de evaluación que es actividad formativa evaluable que hemos hecho durante tres sesiones yo pueda obtener esas evidencias y ya tenga una calificación final de esa parte esa condenación que luego subirá a esa calificación final no hace falta es decir hacemos la evaluación continuación hacemos muchas actividades muchas colaboraciones y no tenemos evidencias de ese aprendizaje porque la idea es hacemos una prueba de ese tipo y con ese feedback empezamos la siguiente esa es la idea de la evaluación continua entonces es cierto que requiere una planificación importante pero que os servirá desde luego a lo largo de siguientes años a todos nos ha costado muchísimo preparar siempre la primera vez que imparte es una asignatura pues vamos a pensar un poco en esa planificación también y luego nos será muchísimo más el seguir con la asignatura establecer tareas multidisciplinares es importante también para trabajar de forma competencial tareas y sobre todo establecer actividades formativas que estén alineadas o que estén contextualizadas en alguna actividad real o profesional de los grados que estemos trabajando eso es fundamental es decir que vean esa aplicación real o que simulen o que trabajen en esos contextos reales y me dicen que me calle ya que está bien entonces bueno pues por supuesto aplicar estrategias metodológicas como hemos estado hablando autoevaluación co-evaluación coincido totalmente con el profesor con el tema de los talleres y esa evaluación compartida y nada más gracias gracias Marce y perdón voy a dar la palabra a Paco para la réplica y después pasamos al turno de preguntas es muy rápido todo lo que acabamos de decir para los profesores me resisto a decir algo para los decanos rectores de las universidades ya que no está ni el mío ni mi decano ni mi mi rector perdón pues lo sueldo hay cosas que tienen que valorarse además de la investigación la docencia es importante y la innovación también por lo menos que se valore igual que la investigación y segundo recursos para la docencia las aulas los recursos que hay dentro de las aulas deben cambiar por favor decanos rectores ayuden a que eso se produzca gracias muchas gracias por este último aporte perdón vamos primero a dar paso a las preguntas que hay en la sala veo varias manos levantadas y nuestros compañeros se van a ir acercando con los micros por favor decid a quien dirigís la pregunta para poder activar el micrófono y que sepan en qué contestar hola ¿se oye? para Juan Antonio Huertas perdón me estoy liando me he liado con los nombres que no veo nada bueno era comentar que me ha gustado mucho la aportación que nos has hecho sobre la creación de criterios de evaluación con el alumno creo que es algo que yo nunca había pensado y me parece una cosa muy diferente yo lo que no sé es cómo hacerlo cuando luego tenemos que entregar unas guías docentes cerradas seis meses antes de empezar la evaluación y hay que ceñirse a la guía docente para que luego no haya protestas ¿cómo se puede dejar de abierto eso para luego cambiar una evaluación en el día primero que vas a clase? que ese es el punto que no sé cómo pensando también por ejemplo en el caso de las asignaturas semipresenciales desde nuestra universidad se obliga a que una de las pruebas sea obligatoria presencial cuando a lo mejor tú con el alumno al ser una titulación semipresencial prefieres que todas las evaluaciones sean online y hay que hacer una cosa presencial de manera obligatoria o sea que yo creo que gracias por también por el tema de lo de la docencia y la investigación porque creo que al final el reconocimiento docente es un reconocimiento mínimo muy emocional por tus alumnos por todo pero no hay una repercusión económica nunca y es al final lo que tendría que mover la universidad y el tema luego de las aulas por ejemplo yo creo que también es muy cerrado que si una asignatura es teórica querer hacer una práctica algo práctico por lo menos nosotros que cuando vamos a otros campus es dificilísimo coger una aula práctica para salirse un día de una asignatura teórica y hacer un seminario diferente entonces yo creo que como compaginas el innovar el hacer cosas con la rigidez que luego hay que tener para que no haya problemas con estas cosas gracias vale gracias por tu pregunta creo que te dirigías a Paco a Francisco Fernández eso no lo hago yo en mi aula lo más seguro es que que se puede mejorar y yo estoy estudiando para poder mejorarlo pero tienes razón o sea nosotros tenemos que definir en nuestras fichas guías de docentes de las asignaturas tenemos que definir cómo vamos a evaluar al alumno lo que hago yo es definir la ponderación genérica que le doy a cada una de las diferentes tipos de actividades evaluativas es decir por ejemplo una de las cosas que yo hago es cuestionarios de auto evaluación los cuestionarios de auto evaluación son ejercicios teóricos tipo test que el alumno contesta ve los resultados y si no está de acuerdo con alguno de los resultados tiene una tutoría conmigo consensuamos un poquito en qué ha fallado y en el examen final viene con eso resuelto eso es evaluación continua pero en cuanto a la co-creación definimos yo defino el porcentaje o la ponderación genérica a cada uno de los tipos de actividades exámenes auto evaluaciones presentaciones trabajos de grupo trabajos individuales y luego dentro de cada uno de ellos cuando tenemos que valorar o se tiene que definir una nota de esa presentación que tienen que hacer o de ese trabajo son ellos los que van a participar a la hora de definir ojo también es cierto sobre unos criterios que yo les ofrezco no partimos de cero pero luego ellos van matizando esos criterios y van aportando algunos adicionales que por ejemplo algunas veces pues no planteo yo o sea que eso sí que nos sí que me ayuda mucho a hacerles partícipes de la evaluación en este sentido no sé si había más preguntas con respecto a si parece pasamos a más preguntas para poder dar voz a más asistentes porque también en el chat nos están haciendo preguntas yo solamente en esto quería aclarar una cosita que a veces no la entendemos bien y hay veces que en el RUC cuando pone prueba escrita nos está refiriendo específicamente a un examen una prueba puede ser la presentación de un proyecto la entrada en un proyecto es decir que hay veces que nosotros mismos con el México nos limitamos también las posibilidades que tenemos por allí Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno, yo soy Julio Ramiro soy profesor de clase en Ingeniería de Telecomunicación o sea me toca dar clase a los ingenieros Pero perdón es que no te estamos oyendo bien No sé si es por la manera No sé Por esta especie de A pesar que tengo puesto dos cintas Ahora se me vea un poco mejor Vale Estaba diciendo que yo de clase en carreras técnicas de clase en las ingenierías de Telecomunicación Me ha gustado mucho esa reflexión que haces que yo creo que es una reflexión Ahora voy a contar un minuto y ahora tengo una pregunta ¿no? De cambiar un poco esta normativa en un universitario en el ámbito de investigación de la evaluación de la investigación de la docencia ¿no? Yo por experiencia personal en esto más de 25 años yo veo que en muchos entornos tanto en el entorno de secundaria como en el entorno de universidades públicas, privadas y tal yo considero que la docencia y tal como lo estáis planteando y ahora se está hablando de la evaluación es una dedicación exclusiva entiendo que es una dedicación de tiempo completo por tanto me resulta muy complicada una normativa que tenemos donde se nos pide para ir creciendo la carrera universitaria pues la vertiente de investigación la vertiente de gestión la vertiente de docencia ¿no? Creo que es imposible o sea sinceramente creo que es imposible la única manera que yo diría sería la de decir bueno pues la investigación que yo hago es precisamente una manera de ver cómo mejor mi procedencia ¿no? Entonces pero esa es la normativa que tenemos y yo creo que eso en muchos profesores pues nos genera un problema en la equitud ni en el aire pero una idea que tenemos como habéis comentado antes también grupos de alumnos pues con los que es muy difícil trabajar con cienaderos tratar de hacer cosas de estas con lo cual debemos experimentar doblar triplicar grupos y demás para hacer laboratorios determinados en fin en fin mi pregunta es ¿de qué manera puedo yo tener tutorías atendiendo de forma personalizada y saliendo no puedo hacer una evaluación adecuada del proceso de enseñanza y realizaje y demás con todas estas limitaciones ya no hay limitaciones de espacios como habéis comentado también no sé si me dais alguna idea porque yo sinceramente no 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 encuentro muchas gracias bueno yo muy rápidamente porque es todo para hablar todo más yo creo que es una ventaja del modelo universitario en donde muchos docentes investigan y dan clase una ventaja porque no es lo mismo enseñar cuando tú has construido un conocimiento que cuando no lo has construido construido un conocimiento eso es un valor añadido que se tiene cuando se hacen los dos factores es verdad que la carga de trabajo que deberíamos de tener tendría que posibilitarnos hacer las dos cosas luego el cómo hacer todo lo que teóricamente estamos diciendo bueno afortunadamente afortunadamente los problemas que nosotros tenemos aquí los diferentes y hay experiencias hay experiencias hay herramientas para dar retroalimentación a grupos grandes hay herramientas y hay experiencias para tener evaluaciones con mucha retroalimentación a grupos grandes quiero decir que una de las ventajas que tiene la evaluación entre pares digamos bien la evaluación entre pares es que los propios estudiantes pueden dar retroalimentación a los otros estudiantes muy resumidamente creo que estas jornadas las que vengan en el como ponen encima de la mesa buenos ejemplos para resolver los problemas cotidianos que todos tenemos pues nos pueden servir para dar respuestas a tus preguntas y en el fondo la última idea que quería transmitir innovar y dar una buena docencia es un ejercicio de investigación es decir que en la investigación siempre nos enfrentamos a resolver algún tipo de problema a hacer avanzar algo más el conocimiento en eso y cuando nos encontramos un reto en la investigación eso nos lleva a implicarnos mucho más pues igual en la docencia ¿cómo puedo hacer yo esto que quiero hacer con mis estudiantes? pues hagamos una búsqueda como hacemos en la investigación veamos si hay ejemplos parecidos cortemos conocimientos probemos damos su efectividad y poco a poco iremos avanzando gracias Juan Antonio bueno algunas de las preguntas que nos han hecho por el chat en realidad iban enlazadas con los comentarios que había y las preguntas de aquí si le quiero leer una porque creo que tienes entendido bien uno de los conceptos porque nos dicen que la necesidad de motivar a la alumna a aprender es más complicada en los primeros cursos y suele serlo en estos casos cuál es su opinión y luego mantendría su opinión sobre eliminar la obligatoriedad de realizar una prueba de evaluación muchas gracias creo que no es exactamente esto que lo que hablabais antes era más de que no hacía falta no evaluar que hacía falta evaluar las cosas pero no calificar todas las cosas que se evaluaran que creo que era la pregunta iba por ahí bueno nos hablan de los primeros cursos que la motivación en los primeros cursos para poder mantener esa vale para Francisco José así que entiendo que es para ti ese soy yo una de las cosas que no nos damos cuenta es de dónde vienen nuestros alumnos cuando se incorporan a primero de carrera los alumnos vienen la mayoría de ellos bachillerato de una secundaria a primaria ahora os hablo como padre nuestros alumnos que van de primaria a secundaria y de secundaria a bachillerato están hartos de hacer exámenes porque es lo único que hacen es decir tiene todo el bachillerato porque el bachillerato no deja de ser una preparación para hacer un examen la cuestión es que cuando les planteamos otra forma de entender la evaluación Dios les motiva porque ya dejan de hacer exámenes yo no hago exámenes bueno exámenes el tipo que todo el mundo tiene en mente yo no hago exámenes porque no lo necesito es otra cosa que tiene que quedar claro para evaluar competencias necesito otro tipo de herramientas ese tipo de herramientas exclusivas el examen me permite obtener cierta información pero no toda voy a hacer otras cosas en esas otras cosas me baso yo fundamentalmente la clave de la motivación de los alumnos está en la metodología y en la evaluación que es lo que hacemos para que aprendan para que quieran aprender para que vean la evaluación como una ayuda para el aprendizaje no como un control bueno pues muchas gracias me quiero quedar con esta última reflexión quiero agradeceros a los cuatro de verdad vuestro entusiasmo en la hora de hablar todo lo que nos habéis transmitido las buenas sintonías todas las ideas que habéis aportado para que podamos mejorar un poquito mi proceso de evaluación y bueno que esta es vuestra casa para Merche ya está pero vosotros siempre que queráis aquí estamos y a todos los asistentes y participantes muchísimas gracias también por vuestras aportaciones y vuestra escucha siendo que activa ahora tenemos un descansito y empezamos las sesiones de comunicaciones según las salas que hay recordad a los de Teams que tienen que cambiar de sala para poder ir a la sala de comunicaciones que quieran menos los que os vais a quedar en educación y ciencias sociales es aquí en Leila La Magna pero la sesión de Teams cambia así que por favor estad atentos a los correos que os mandamos muchísimas gracias gracias ¡Gracias!